Yo veo pasar gobierno si nadie recorta nada, si no aumenta los gastos. Entonces, realmente, ¿qué posibilidades hay de recortar? Ahora ya, a ver si lo... A ver, yo te hago una reflexión. ¿Sabés cuál es el gran problema de Argentina? Que la solución está en manos del problema. Es decir, no quieren dejar de gastar. Es decir, una partida que vos podés tocar de cuajo y que la política no la quiere tocar, que son cerca de tres puntos del PBI, por ejemplo, es la obra pública. Bien. Vos podés eliminar la obra pública e ir a un sistema de iniciativa privada a la chilena. Nosotros, además, le estamos incorporando unas mejoras que hicieron los peruanos, que son wayouts y sistemas de incentivos a la Suiza, para hacerlo, además, más eficiente y más rápido. Que es el mecanismo que utilizó Chile. Tenían que hacer un ajuste fiscal. Entonces, ¿cómo hacían para ajustar? Entonces, diseñaron este mecanismo para que siga existiendo las obras de infraestructura, pero que en lugar de ser ejecutado por el sector público, sea ejecutado por el sector privado. Pero, ayúden, que sea ejecutado por el sector público, sea ejecutado por el sector público, según lo que la suiza de infraestructura de infraestructura, para que sea ejecutado por el sector público, sea ejecutado por el sector público,